El gran show de los domingos, celebridades continúa. ¿Te gustó fanática del fútbol? ¿Mirás al fútbol o no tanto? Muy poco. Muy poco. ¿Vos sabés que es muy poco? Antes sí nos íbamos mucho a la cancha, después se volvió todo como muy violento y mi papá ya no nos llevaba tanto, ¿verdad? Y la verdad que yo me casé, la familia de mi marido es corredora de rally, o sea, para ellos todo lo que tiene motor desde licuadora hasta todo, es importante. Entonces, ahí como que cambié de deporte. Cambiaste de rubro, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, hace un rubro más elitista, ¿verdad? El rally y todo eso, es un poco más elitista que el fútbol. Y esas cosas, por ejemplo, las mujeres ya no nos enteramos. Ya no, ¿verdad? No. Eso se hace nomás y nosotros ya no nos enteramos. ¿Y cómo fue que te conquistó él la voz? Si podemos conocer la historia. Y él se muere. Y él es una persona muy introvertida, muy tranquila, muy prudente. ¿Viste? Así, dime lo que tienes y te diré lo que careces. Entonces, bueno, todo lo contrario a lo que soy yo es él, ¿verdad? O sea, que huele tan hasta él. Él es mi cabla, no tan así, más o menos también, sí, sí, sí. Él es como mi cabla tierra porque es una persona de mucho raciocinio, ¿verdad? O sea, yo soy muy impulsiva. Claro. Él puede escuchar que una persona está diciendo algo que no es cierto y nunca le va a decir lo que estás diciendo no es cierto. Ah, ¿sí? ¿Verdad? Y yo, sin embargo, le voy a decir, ¿pero de dónde lo sacaste eso? Porque en serio ni ahí, ¿verdad? O sea, es muy correcto, ¿verdad? Exactamente. Es muy formal. Sí. Entonces, nos conocimos y a mí me fue conquistando su personalidad que hasta hoy día admiro. Mi marido es una persona fabulosa. Sí. Sí. Y, pero es como tu padre también, ¿viste que a veces las mujeres buscan una figura parecida? ¿Así de mayor? No, no, no. No, no, mi marido tiene 36 años. No, yo digo de papá, ¿verdad? De ser protector, de carácter, todo eso. No, no. Al contrario. Él me conquista más desde la ternuda. ¿Sí? Sí, él no, 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 es fuerte conmigo. No. Y yo creo que sabe que no va a lograr nada conmigo si es fuerte, ¿verdad? Al contrario, todo tiene que ser así, como envolver esta personalidad como para lograr las cosas. Claro. ¿Y cuántos años ya que están juntos? Hace 10 años. ¿10 años ya? Sí. ¿10 años? ¿10 años tenemos 3 hijos? ¿10 años? ¿Y en 10 años se renueva el amor cada año? Claro que sí. ¿Qué sorprende siempre? Sí, la verdad que nosotros tenemos una manera bastante particular de relacionarnos, ¿verdad? De hecho que él se dedica al campo, entonces yo sufro sus ausencias, ¿verdad? Claro. Que para muchos he sufrido, pero para mí forma parte del tipo de relación que tenemos, ¿verdad? Entonces nos extrañamos siempre, nos queremos siempre, siempre hay algo que contarnos. Claro. Encima la tecnología no llega tanto al chaco, entonces yo tengo así una lista de cosas que contarle cuando él viene, ¿verdad? Y la verdad que encontramos la fórmula perfecta para ser felices y hasta ahora no tengo ninguna queja en recursos humanos. Así no. No, está bien eso. Está bien eso, ¿verdad? Sí. Y a veces también tipo un respiro, ¿verdad? Cuando te vas al campo, menos mal. No, por supuesto, porque cuando empezamos a chispear era, ¿cuándo era que viajabas? ¿Verdad? Así no, funciona. Ahora te vas. Funciona, funciona. Obviamente es una relación basada en la confianza y en el respeto. Claro. La verdad. Nos respetamos mucho, confiamos mucho uno en el otro y yo creo que ese es el secreto del éxito. ¿Y es celoso él? Yo creo que más que celoso es muy cuidadoso, ¿verdad? Él no me quiere exponer ni quiere que yo me exponga a una situación que me va a sentir incómoda. Entonces, que de hecho que me acompaña la mayoría de las veces si es que está dentro de sus posibilidades laborales. Y si no, siempre se asegura de que donde yo esté, esté bien. Claro. ¿Verdad? Eso es genial. Yo creo que más por ahí pasa el cuidado que me tiene, no porque sea celoso. No, ¿verdad? ¿Pues es algún fan que te pide una foto y eso y no dice nada o algo así? No, la verdad que no. No. Entonces es genial. Sí, te digo que es el perfecto. Un perfecto. Pero yo pedí un príncipe y Dios me dio un rey. Te dio un rey, sí. Te dio dos, en realidad, tu papá y él. Así mismo. Sí. ¿Qué tal tu vida ahora con así todo esto? ¿Tu vida, digo, cómo cambió? Bien, nosotros hacemos una vida bastante normal. ¿Qué querés? O sea, yo a la mañana me levanto, le llevo a los chicos al colegio, desde muy temprano. Trato de ponerme un poco presentable porque como con el Lenita no duermo tan bien. Entonces, igual a la mañana tengo que irme al cole. Después, si puedo, me voy al gimnasio. Guau, ¿verdad? Guau. Sí. O si no, me voy a caminar, qué sé yo. Algo, por lo menos, para despejar mi mente, ¿verdad? Y aprovechar ese momento para pensar en las actividades del día. Y después trato de irme a la oficina. Yo tengo negocios inmobiliarios y también tengo una empresa de proveeduría de artículos para el campo, ¿verdad? Entonces, y después ya la hora de recogerle a los chicos y a la tarde soy chofer profesional, ¿verdad? ¿Ah, sí? Claro, porque tenemos fútbol, tenemos equitación, tenemos ballet, tenemos todo. Y después hago la tarea, después les baño, después cenamos. Y todo eso pasa antes de las 7 de la tarde. Porque yo a las 6 y media tengo que salir de casa. Entonces, mis hijos a las 7 están acostados, a las 7 y media están durmiendo. Cuando yo llego al canal, llamo a pedir registro y ellos están durmiendo. Menos el más chiquito, ¿verdad? El no. Menos la chiquitita. Tienen un poco desordenados los horarios, pero armamos una rutina en casa que es la que nos conviene a todos. Claro. Bueno, tú estás viendo, ya sabes que están durmiendo ellos. Y yo puedo trabajar tranquila. Sí. Exactamente. Es como siempre quisimos, ¿verdad? Claro. Obviamente, el tiempo que nos queda estar juntos con los chicos a la tarde es un poco corto por las actividades que tienen. Pero ahí es donde aprovechamos para poder estar con ellos. O sea, ahora, por ejemplo, que mi marido no está en el campo, le lleva el fútbol a Vicente. Ah, mira. Y que yo vine acá. Claro. Pudiste venir acá por fin, ¿verdad? Por suerte. Exactamente. Y eso es genial, ¿verdad? Que tengan esa sinergia entre los dos, ¿verdad? Para poder criar a los dos juntos. Sí, y la ayuda. Y la ayuda porque hoy día ambos en el matrimonio tienen que estar horas dentro y fuera de la casa. Entonces, como que nos turnamos un poquitito, ¿verdad? Y él cuando está en Asunción tiene más facilidades con su horario. Entonces, me ayuda sobre todo durante la tarde. ¿Y el cambio de pañal también hace o no? O sea, es que no. No. No, pero yo tampoco nunca le pedí. Nosotros tenemos los roles muy bien definidos en mi familia. ¿Verdad? Yo como siempre digo, el proveedor principal de la casa es él. Claro. Y si él tiene que cambiar pañales de noche, entonces, ¿cómo se supone que nos vamos a organizar? Claro. Entonces, tratamos desde el vamos, desde el hijo uno, a organizarnos con las actividades del bebé. O sea, del bebé me encargo yo. Claro. ¿Verdad? Y él se encarga después de las actividades que son un poco más desestresantes. Porque también soy un poco mañosa, ¿verdad? O sea, siento que yo no le abrigo. No están bien abrigados, ¿verdad? O sea, siento que si yo no les doy de comer, no comen lo suficiente. Entonces, más que nada, yo estoy en esos detalles y él está para el acompañamiento paralelo. O sea, está para decir que sí, ¿no? Básicamente, ¿verdad? Pero eso es muy importante. Es muy importante, ¿verdad? Eso es muy importante, sí. ¿La última palabra tienes? Antes que bodilla, ¿verdad? Exactamente. Sí, mi amor. Sí, sí, mi amor. Totalmente. Sí, sí. Y contame, ¿tus amigas, tu entorno? ¿Tenés muchas amigas o sos de pocas amigas? Sí, yo tengo muchas amigas. Sí. Y tengo amigas de todas las etapas de mi vida. Sí. Mis compañeros de colegio con los que siempre tengo contacto, que son mis amigas de toda la vida, como yo siempre digo, ¿verdad? Después, mis amigas, que la vida nos dio la oportunidad de encontrarnos. Todas somos de rubros diferentes y hacemos actividades diferentes. Pero somos amigas y estamos firmes una con la otra, ¿verdad? Claro. Y después tengo amigas nuevas, que son las mamás del cole, porque desde que hace unos años estamos en el cole, hicimos todo un nuevo círculo social en base a eso, que es muy importante para la adaptación de tus hijos, ¿verdad? Y después, nosotros somos muy espirituales con mi marido, pertenecemos al movimiento de Johnstatt, entonces también tenemos un grupo hermoso, súper afianzado en ese sentido, que son nuestros amigos, nuestros consejeros, quienes nos acompañan, quienes sufren y ríen con nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos amigos. Muchos. Que son muy importantes para el sostén de nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia. ¿En el colegio grupo de WhatsApp tenés? Sí, por supuesto. Arde Troya. Sí, seguro que hay ardebracios. Sí, arde Troya, no sabés lo que es. Las mamis son terribles en los grupos de WhatsApp. No, 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 y no sabés lo que hay. Por Dios, yo a veces digo, porque viste que una cuando está en prensa es como un poco dramática, porque nosotros vivimos la realidad del país de manera diferente, ¿verdad? O sea, vos te das cuenta porque vivís el día a día de los desplazados por la subida al río, de la gente que muere de cáncer, de los niños que están hospitalizados, de los ancianos que están abandonados, acusanados en las calles, o sea, y por eso a lo mejor somos como muy exagerados, ¿verdad? Sí. Y muchas veces no todos tienen la misma posibilidad de acceder a ese tipo de información. Entonces vos decís, se preocupan por cosas que son tan absurdas. Tan superfluas. Tan superfluas, ¿verdad? Pero bueno, forma parte también del sistema social en el que vivimos, ¿verdad? Claro. Que parece como que no estamos tan compenetrados con lo que le pasa al país y pasan de las necesidades. La empatía es un valor que muy difícilmente se encuentra y se inculca. Sí. Falta, falta un poco más. Falta muchísimo la empatía. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras el grupo de mamás del cole es un grupo que también es una mezcla, ¿verdad? Tenemos mayores que yo, menores que yo, de otros países, el que tiene el primer hijo se preocupa por todo, el que tiene tres hijos ya no le importa nada. Ah, sí, sí, sí. Entonces es como una mezcla de diosa y pantera. Claro. Y dentro de eso tratamos de convivir. Yo tengo la mejor onda realmente. Claro. Así que le buscamos la vuelta. Bueno, en tu caso, ¿verdad? Que tenés un montón de cosas que hacer con tus hijos, con el canal y todo eso, ¿verdad? Que tenés bien. Mañana que llevas una media roja en el mall, va a ser complicado también, ¿verdad? Pero yo soy muy organizada en ese sentido porque yo le hago a mis hijos asumir la responsabilidad del colegio. Entonces no me guío tanto por el grupo de WhatsApp. Yo como siempre digo, si está en tu cuaderno de aviso, eso vamos a hacer. Claro. No, pero la profe dice que tal cosa no le querés preguntar a la otra mamá. No, mi hijo. Si en tu cuaderno dices que mañana tenés que llevar media roja, vos vas a llevar. Claro. Y muchas veces pasamos situaciones incómodas. De hecho, que mi hijo se fue disfrazado cuando nadie se fue disfrazado, por ejemplo. Ah, ¿sí lo que pasó? Y va, el llanto porque era el único. Claro. Pero tratamos de que ellos asuman esa responsabilidad. Claro. Que ellos tienen que traer la tarea y si ellos no traen la tarea, yo no le voy a estar llamando a la otra mamá, ¿verdad? O sea, mi hijo, te vas a levantar mañana a las cinco y media y vas a llegar media hora antes al cole y vas a hacer la tarea antes de entrar. Claro. O sea, con tu profe le vas a preguntar, pero yo no te voy a estar gestionando con una irresponsabilidad tuya, ¿verdad? Sí. Es chiquitito, a veces entiende, a veces no. Sí. Pero tarde o temprano le va a servir. No, seguro que sí, para formarle con su carácter sobre todo, ¿verdad? Así mismo. Así mismo. Bueno, eso, que seas una madre así, así bien. Así desalmada. Almada. Mi marido me dice, sos como desalmada para esas cosas. Sí, sos como cruela de Bilbo. Claro, porque lloras, no me puedo ir sin tarea, no me puedo ir. Pero y si, te va a ir. Bueno, sí, porque hay para mí que te ponen a hacer ya la tarea para que su hijo... Olvídate, yo tengo demasiadas cosas para hacer la tarea, los chicos no, ni una posibilidad. No, hay una posibilidad de que haga tarea, ¿verdad? Sí, no, ¿verdad? Es más con un bebé, sí, más nuevo. Me siento hacer la tarea con ellos, eso sí. De hecho, no es que yo hago la tarea con ellos, yo me siento controlar que ellos hagan la tarea, pero si no trajeron, que se vean ellos. Claro. Si nosotras, mami, ¿qué le va a hacer el trabajo por ellos? No. Ni por si acaso. No. Ni por si acaso. También en prensa, si alguien te pide así, Mercedes, no sé, algo. Y depende, ¿verdad? Porque en el trabajo cada uno tiene su responsabilidad definida y cada uno sabe cuál es el trabajo que le corresponde hacer, ¿verdad? Obviamente, si vos no estás haciendo tu trabajo y eso afecta mi trabajo, entonces sí vamos a tener un problema, ¿verdad? Pero con mis hijos no es así, porque ellos tienen que empezar a asumir una responsabilidad de lo que va a hacer en el día de mañana a hacer bien su trabajo. Claro. Entonces yo puedo ser un poco más condescendiente con mi compañero de trabajo porque a lo mejor no le enseñaron eso de chico. A lo mejor. Pero como tengo la responsabilidad de criar a mis hijos, entonces no puedo quedarme de brazos cruzados. No, claro. Puedo ser mucho más buena con mi compañero de trabajo de lo que soy con mis hijos. Puede ser, ¿verdad? Sí. Oye, que a veces la empresa es medio complicado porque es todo el mundo aparte, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La empresa es aparte. Es re complicado. Sí. Y por ahí hay gente que se quiere lucir con tu trabajo, ¿verdad? Y vos te das cuenta de cosas así y decís no, ¿verdad? Sí, yo creo que hay también un círculo en el que uno empieza a aprender a relacionarse, ¿verdad? O sea, nosotros, yo por lo menos he visto personas que hablan hasta tal punto que no permiten que el otro deje hacer su trabajo. Claro. Pero eso ya no es una cuestión de trabajo, es una cuestión de ego. Claro. Y eso ya es una cuestión personal. Eso, por ejemplo, que vos hables más que yo no afecta a mi trabajo. No. O sea. Aunque vos hables un minuto y te destaques. Exactamente. Porque yo puedo llegar a hablar cinco segundos y en realidad yo puedo llegar a decir algo más interesante de lo que vos estás diciendo. Totalmente. Sí. Entonces, eso prácticamente me tiene que decir sin cuidado y no me molesta. No te molesta. No me enoja. Pero hay gente mala en los medios. Ese protagonismo que todo el mundo quiere tener, yo creo que es cuestión de armar también un equipo de trabajo. Y de poder congeniar en la forma en la que queremos que el producto llegue a la familia. Tengo un pequeño corte que hacer, ¿sí? Dale. Después me contás más, el tío está un poco más alto. Bueno, pausa. A la vuelta hay muchos más. Aquí en Celebridades no te muevas. Ya viene. Ya viene. Los chismes son muy destructivos. Ya viene. Seguí comentando todo con el hashtag Celebridades BY.